Hoy en horas de la mañana se ha conocido una denuncia de parte de su ex esposa quien lo acusa, lo denuncia de violencia física, no solamente contra ella, sino contra sus hijos también. Mira, nosotros desconocemos, no nos parece eso bien, es un tema personal que deben verlo las autoridades y él, ¿no? Pero nosotros vamos a, en el club, tratar de que esos temas no trasciendan, ¿no? Claro, pero el club acepta, digamos, que tenga que ver o involucrarse, tener algo que ver con estos temas de violencia física. Es un tema que condenamos siempre cualquier violencia, la verdad, no podría yo, no desconozco, eso desconocemos en el club, recién ahora nos hemos enterado, creo que son temas que las autoridades deben verlo, ¿no? ¿Y no afectaría al club en el tema de sponsoría, de repente, de que algunos auspiciadores decidan no seguir más concienciando a raíz de este tema? La violencia física, familiar, es un tema bastante delicado. Sí, sí, nosotros condenamos, ¿no? Esperemos que, pues, no sea grave el tema, ¿no? Y vamos a hacer lo posible, pues, para ver cómo podemos ayudar. ¿Qué sucedería en caso se compruebe que Cristian Cueva, digamos, sí agredió a su pareja? Mira, seguramente, bueno, estos son temas que desconocemos, creo que hay investigaciones, seguro tomarán su tiempo. Mientras tanto, él tiene un contrato concienciano y debe cumplir, debe jugar, y seguramente en su momento las autoridades dirán cómo, y seguramente en ese momento, cuando se llegue a esas conclusiones, nosotros también tomaremos una decisión. ¿Han conversado con Cristian sobre estos temas, aparte del tema futbolístico, por supuesto? Conversamos con todos los jugadores, tenemos nuestro reglamento interno de trabajo, y nosotros somos bien estrictos en eso, prueba es que en algunas ocasiones que se ocurrió, porque el fútbol nacional siempre tiene este tipo de, nadie está exento, no hay ningún equipo que en el que no haya habido, se puede decir algo, escándalo de farándula, que se haya librado. Tenemos nuestro reglamento y en su momento aplicamos, y prueba de lo que muchas veces hemos rescindido contratos. Claro, eso, y han incidido con él precisamente en este tema, con el tema de la disciplina. No quiero hablar solo de Cristian, es con todos los jugadores, incluidos los dirigentes. Estamos sujetos a cumplir nuestro reglamento y la ética del club. Respecto a esto que ha dicho Cristian, por ejemplo, cuando han hablado del tema de disciplina, profesionalismo… Son temas internos que no puedo revelar. Pero hay un compromiso, digamos, del jugador. Obvio que sí, el jugador está comprometido a sumar, y si hay algún problema, él resolverá. ¿Está de acuerdo con él cuando dice, yo no me meto en la vida de nadie, nadie debe meterse en mi vida? Mira, todos somos públicos, somos personas públicas, los que estamos en el fútbol, y más en el fútbol profesional. Creo que tenemos que dar el ejemplo, que debemos de ser un ejemplo para esta sociedad, comportarnos bien. Muchas gracias. Gracias.